¡Suscríbete! Para que os acordéis Ya como os avisé hace mucho tiempo atrás Ya no me acuerdo exactamente cuánto The Pokémon Company ha dado por finalizado Los servidores de Pokémon Global Link para Pokémon X Pokémon Y, Pokémon Rubén Mega y Pokémon Cephyro Alpha Perdón, subí un poquito más rápido Pero bueno, así no se hacen tan Largo los vídeos El motivo, ya sabéis, principal es para actualizar Los servidores para que sean compatibles Con Pokémon Sol y Pokémon Luna Sobre todo eso, para que tengan unos cuantos días Bueno, ya tienen planeado las actualizaciones y todo lo tienen programado Pero necesitarán unos días para Actualizarlo todo y probarlo que todo funcione Correctamente A continuación os voy a decir un poquito los servicios Que siguen funcionando y lo estáis viendo vosotros Y otros que van a dejar ya, que ya están Fuera, ya están KO Por así decirlo, que se los han quitado Para estos juegos de la sexta generación Como ya he dicho, Pokémon Y, Pokémon X Pokémon Y, Rubén Mega, Cephyro Alpha Las funciones que todavía se pueden utilizar, como estáis viendo Son por intercambiar Pokémon con cualquier método Ya sea por intercambio normal Por prodigioso, por la GTS Yo os lo digo porque yo por la GTS de vez en cuando Siene que intercambio algo O veo al menos las burradas que pone la gente Por un Pokémon que no vale para nada Pero bueno, al menos por divertirme y cambiar un poco También podemos combatir libremente online Y por supuesto, también podemos recibir los regalos misteriosos Ya sabéis de estos Pokémon de evento Funciones que ya no se pueden utilizar Y que directamente ya las han quitado Es decir, de sincronizar el juego Es decir, ya no podremos Cada vez que uno guardaba la partida Y se estaba conectado a internet Cuando ponía guardando la partida Después pone synchronizando juego Uno apague la consola Pues eso es que mandaban nuestros datos Al servidor de Pokémon Para eso, para actualizar todo Fotos, las Pokémillas y todo Eso ya directamente Y no guardamos la partida Y directamente ya no se guarda el progreso online Ya no podemos importar objetos De Pokémon Global Link a otros juegos Es decir, las Pokémillas que tuviéramos Las hemos perdido O los objetos que no nos hayamos pasado Pues también los hemos perdido Están allí y las hemos perdido Tampoco podemos, si nos hemos comprado un juego nuevo Crear una nueva ID Es decir, nuestro número identificatorio de cada juego Para poder sincronizar estos juegos con Pokémon Global Link Ya no se puede realizar ninguno Tampoco podemos añadir ningún juego Ni registrar ningún nuevo usuario Y tampoco podemos consultar el historial De intercambios de Pokémon Global Link Y por supuesto, los combates por puntos También han quedado ya Cao, por así decirlo Me gusta más la palabra Cao Os recuerdo que todas estas funciones mencionadas Están dirigidas ahí a los juegos de Pokémon X Pokémon Y, Río, Omega, Fio, Alpha Y os puedo decir que lo más posiblemente Es que todas estas Solo estén disponibles para Pokémon Sol y Pokémon Luna Cuando estos juegos salgan a la luz Y os puedo decir Que directamente ya estará todo actualizado Para que empiecen ya con Pokémon Sol y Pokémon Luna Estos servicios de Pokémon Global Link Días actualizados Estarán disponibles Según lo que dicen ellos El 18 de noviembre Ya sabéis que el 23 de noviembre Sale Pokémon Sol y Pokémon Luna Así que más o menos quieren tener los servidores ya terminados Porque ya sabéis que algunos A veces suele cobrar un par de días antes Que suele... Si ya tienen los juegos Pues dicen ¿Por qué esperar el día 23? Si los podemos ir dando ya el día 20 O el día 21 O incluso el 22 Y nada más Solo quería comentar eso ¿Vale? Para recordaros así un poco refrescaros Que los servidores pues ya estaban cerrados Bueno, al menos para que también sepáis Lo que al menos se puede hacer Que todavía se puede seguir jugando estos nuevos juegos Que yo combato online Yo intercambio Pokémon Le doy una vueltecilla por ahí Así que yo todavía sigo jugando a Pokémon Zafiro Alpha Y bueno, para divertirme Y cambiar un poco de la rutina Y nada más Eso os quería comentar en esta pequeña noticia Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y lo que os digo siempre Así que nada más Gracias a todos por ver el vídeo Y seguir disfrutando de esta pedazo de saga ¡Hasta luego!